Música Volvemos a nuestros especiales de charladito con los candidatos En esta alianza que tiene el canal Red Más Noticias y Zona Franca Con la Universidad Sergio Arboleda y con la silla vacía Hoy tenemos el gusto de poder charlar con Iván Duque Iván Duque está en su casa en la Universidad Sergio Arboleda Otro aplauso para la organización Orgullosamente sergista hermano Nos acompaña también para esta charla Miguel Ceballos Que es el decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales De la Universidad Sergio Arboleda Buenas tardes para todos Y Juanita León es la directora del portal de noticias y análisis político La Silla Vacía ¿Qué tal Juanita? Iván entonces en este charladito hemos tratado de ver a la persona Detrás del candidato y siempre arrancamos con una imagen Evocadora del origen de los candidatos En este caso va a ser obviamente una imagen de su familia Que dice mucho de usted, de dónde ha venido Y de cómo llegó a la política electoral Su padre es una figura muy importante Tengo por ahí la imagen, ya viene Cuénteme quién es su familia, usted de dónde viene Bueno, papá y mamá A los dos les quiero hacer el tributo Mi papá antioqueño, mi mamá tolimense Mi papá político, mi mamá politóloga Entonces quizás eso explique por qué soy quien soy Mi mamá una mujer muy dedicada a nosotros Siempre muy cariñosa, muy estudiosa Muy divertida, con un gran sentido del humor Mi papá mucho más riguroso Pero al mismo tiempo afectivo Tenemos dos hermanos Mi papá se casó en primera anuncia con Claudia Samper Tenemos una hermana, María Paula Y con mi mamá somos mi hermano Andrés y yo Y crecimos en un ambiente muy chévere Un ambiente muy relajado De compartir, de disfrutar Mi papá tiene una gran biblioteca Entonces mi casa era lectura Aquí en Bogotá Aquí en Bogotá Yo nací en Bogotá Yo nací el 1 de agosto del 76 Vivimos un tiempo en Medellín también Mantuve siempre mis vínculos Y las mantengo siempre con Antioquia Que es como mi otro hogar Y en Ibagué también Entonces teníamos como ese corazón partido Y bueno, en mi casa era un ambiente de música Mi mamá tocaba guitarra Nos enseñaba canciones de los Beatles Mi papá nos leía Nos fomentaba a debatir Fue un ambiente rico De crecimiento rico Y tu papá fue ministro Registrador de Pastrana O sea, como que siempre estuvo en un círculo político De Pastrana no Registrador nacional Registrador nacional Era liberal De Pastrana Tú también querías ser presidente desde chiquito Como Santos o no Es que yo creo que más que es un tema De si uno quiere o no desde chiquito A mí la verdad la política siempre me ha apasionado Desde niño Yo tenía dos pasiones de niño Una que no se van a burlar de mí América de Cali Y la otra Y la otra Y la otra Y la otra era la política Eran mis dos pasiones Yo lo único que de niño Lo que me interesaba era Cuántos goles metía Roberto Cabañas Y me veía todos los noticieros Estaba como muy enterado Me gustaba saber qué estaba pasando en el mundo Me gustaba preguntarle a mi papá cosas Y mi papá como que descubrió ese gusto Entonces a reunión política que él tenía me llevaba Entonces yo estaba sentado ahí en una sillita Escuchando cosas, preguntando Me metía mucho en las conversaciones Y mi papá sin estar como promoviéndome Me permitía que lo que a mí me gustaba Que era la política Él lo compartía conmigo Sin tener una forma invasiva Sino como que me iba dejando que yo fuera Dejando entretener mis deseos O lo que me gustaba Y crecí aprendiéndome discursos A mí me encantaba leer los discursos de Gaitán Tenía unos discos en el carro Por aquí está Pacho Barbosa Un amigo mío Que yo lo recogía para clase de siete Aquí en la Sergio Y al pobre hombre le tocaba aguantarse Los discursos de Gaitán Hasta que llegáramos a la universidad Entonces sí, crecí con ese ambiente Me gusta mucho Me gusta leer de política Me gusta leer biografías Y crecí en ese ambiente Y para mí ha sido una pasión Que me ha hecho moldear lo que soy como persona Doctor Iván, ¿por qué usted escogió la Sergio? Su perfil era como para ser así andino O la javeriana o alguna cosa así Usted es javeriano por algo lo dice Yo soy javeriano, pero ya se me quitó el habladito ¿Por qué la Sergio? No, pasó una cosa muy… Pues cosas que pasan en la vida Yo había terminado bachillerato Y yo me quería ir para el ejército Yo me había prácticamente regalado Yo quería irme para el ejército Quería irme a Tolemaida Y en diciembre del 94 Tuve una luxación en la rótula izquierda Jugando fútbol Que me dejó fregado Del fútbol y muchas otras cosas Entonces cuando me vio el doctor Malagón del ejército Definitivamente dijeron No, este muchacho no puede ir al ejército Y yo no me había presentado a ninguna universidad en ese momento Entonces, ¿qué pasó? Las únicas dos universidades que no habían cerrado en ese momento La presentación Eso tenía un nombre La inscripción Eran la Sergio y la Universidad de La Sabana Y yo me había presentado a La Sabana Y me llamó un día Bernardo Gaitán Maecho Un amigo de mi papá Y me dijo Penalista muy importante Penalista Me dijo, preséntese a la Sergio Arboleda Le dije, pero cuénteme un poquito de la Sergio Me dijo, la Sergio la fundó Álvaro Gómez Rodrigo Noguera Laborde Tiene una formación en filosofía Es una formación humanística A usted le gusta la política A usted le puede interesar Y me presenté Vine a la Sergio Me acuerdo que me acababa de rapar Yo tenía el pelo largo Me acababa de rapar Y llegué donde José María del Castillo Que era el decano de Derecho Y entonces me hizo las tres preguntas de rigor Y me dijo ¿Y por qué quiere entrar a la Sergio Arboleda? Estaba medio acorchado Entonces le eché el mismo cuento de Gaitán Maecho Yo al comienzo tenía la idea De hacer un semestre Y después pasarme a otra universidad Y me encontré con un ser humano excepcional Que era Álvaro Gómez Hurtado Y Álvaro Gómez Hurtado un día me cogió Detrás de este edificio Donde estaba la antigua biblioteca Me dijo, oiga Duque ¿Usted qué está pensando? Yo más o menos le conté Me dijo, ¿qué es en la universidad? Haga universidad Que ustedes van a ser de las primeras promociones Y dése cuenta lo que la universidad le ofrece Y me echó todo un cuento De por qué ser sergista Era amar las humanidades Las letras, la filosofía Y me quedé orgullosamente en la Sergio Y soy orgullosamente sergista Y yo me imagino que estos pelados Están preguntando algo así Usted siempre ha sido Usted parece un tipo muy estudioso Y ha adquirido una fama De ser el nerdo del centro democrático Por así decirlo En su juventud también Lo dice por María Fernanda Caballo Ella claro, ella se ve mucho ¿Usted era un bohemio? ¿Fumó marihuana? ¿Se emborrachaba en la juventud? ¿O siempre fue un tipo Digamos de actitud goda? No, fui bohemio Fui bohemio Toqué guitarra Tuve una banda de rock Pero nunca metí vareta Yo a la vareta nunca No, la verdad nunca me gustó Y tuve muchos amigos Tuve un amigo del colegio Que lo perdimos por la marihuana Mi amigo se dedicó demasiado al vicio Se perdió Y a mí me gustaba Eso sí me tomaba mis aguardienticos Y tenía una bandita de rock Me gustaba cantar Pero la vareta nunca me llamó la atención Y era mago, ¿no? Hice magia, sí En una época de mi vida Me metí a Magic Academy Cuando tenía 14 años En una de esas vacaciones largas Que uno después del mes y medio Ya en la casa Quieren que se largue Entonces al lado de la casa De mi abuela Estaba Magic Academy Y un día de puro desparchado Me fui para allá ¿Y cómo es la cosa? Entonces miren Aquí hay unos cursos de magia Y tomé un mes y medio de magia Y bueno, todavía me siguen sirviendo Los trucos que aprendí ¿Como cuáles? ¿Como para ganar en el uribismo La precandidatura? ¿Hizo magia? Pues el otro día en soledad El otro día en soledad Pues las encuestas nunca supimos ¿Cómo se habían hecho ayer? Bueno, pero Bueno, ganar en política Siempre tiene un poquito de magia Y hay que desaparecer Los malos sentimientos Y hay que desaparecer Los radicalismos en este país Bueno, Iván Ahora quiero pasar un poco A lo que sucede después Y es que usted entra muy joven A trabajar Para quien hoy es el presidente De la República Juan Manuel Santos En la Fundación Buen Gobierno Y después sigue trabajando Con él en el Ministerio de Hacienda Esto es difícil de encontrar En las redes No hay una foto suya Con Juan Manuel Santos Al menos que yo haya encontrado Afortunadamente Nos encontramos esta columna Del 7 de enero de 1998 Un muy joven columnista Hace 20 años Fue esta columna Firmada por Iván Duque Márquez Investigador de la Fundación Buen Gobierno ¿Cómo fue eso? En esa época En esa época Y eso es interesante decirlo En la universidad Nos tocó vivir Un momento muy dramático Y fue la muerte De Álvaro Gómez Hurtado A mí me marcó ese día Eso fue en noviembre del 95 Y nosotros estábamos Con un grupo de amigos De la universidad Haciendo oposición estudiantil Un poco académica Un poco Si se quiere De reclutar gente De protestar pacíficamente Y matan a Álvaro Gómez Hurtado Y a mí me golpeó muchísimo Y entonces en ese momento Que era el gobierno De Ernesto Samper Yo quería vincularme A alguien que estuviera Haciendo oposición Y que hiciera una oposición Creíble en ese momento Y dentro del liberalismo En ese momento Yo tenía mis orígenes En el Partido Liberal La única figura Que había Que estaba haciendo oposición En ese momento Era Juan Manuel Santos Y lo conocí Y en ese momento Pues era una persona Coherente Coherente porque Hacía oposición al gobierno Y coherente porque Tenía unas posturas Pero con el paso Del tiempo Y con el cuento De que la política Es dinámica Se volvió otra persona Pero a mí me motivó En ese momento Lo que estaba haciendo Y por eso entré A la Fundación Buen Gobierno Ahí estuve Prácticamente un año Año largo Después me fui a trabajar En ese momento Al Partido Liberal Fui a trabajar Como asesor De asuntos programáticos Yo muy jovencito Lo que yo hacía Era todas las presentaciones Para los debates De Luis Guillermo Vélez De los grandes senadores En temas económicos Y escribía documentos técnicos Y demás Después cuando él Va al Ministerio de Hacienda Me invita A ser su colaborador Estoy con él Allá un tiempo Y digamos Lo que mantuve Con él Era una buena relación ¿Qué creo yo? ¿Qué pasa? Santos durante mucho tiempo Mantuvo una coherencia Se metió con unas banderas Que era la lucha Por ejemplo Contra la dictadura De Venezuela En los noventas Y todo lo que Lo que a mí más me frustró De Santos como político Es que todo lo que él hizo Todo lo que él predicó Todo lo que él promovió Terminó yéndose Para el camino Totalmente contrario Eso me hizo a mí También alejarme de él Inclusive mucho antes De que muchas personas Lo hicieran Yo tuve en su momento La posibilidad De quizás De haber entrado A la administración Y yo no quise Tener nada Con el gobierno Porque me parecía Que había mucha inconsistencia En su personalidad política Iván Tú trabajaste En el BID Digamos Gran parte De tu experiencia Realmente Fue en el BID Porque nos cuentes Un poco ¿Qué hacías allá? Si tenías que manejar Un presupuesto O no Porque me parece Que la mayor duda Que yo he visto Que existe Frente a la posibilidad Que te conviertas En presidente Es tu poca experiencia Administrativa Que pues casi Tiene que manejar Un mega presupuesto Una cantidad de gente Y que no tienes Esa experiencia Porque nos cuentes ¿Cómo fue Esa que ha sido Una de tus experiencias Administrativas? Primero Yo trabajé antes Yo trabajé en el Ministerio De Hacienda Y me involucré Mucho en los temas De finanzas públicas Y después fui Representante de Colombia En el directorio Del Banco Interamericano De Desarrollo Nueve años Y tuve el honor De ser la persona Más joven En ocupar un puesto En la Junta Directiva Al lado de exministros De Hacienda Exministros de Planeación De personas Que tenían Mucha trayectoria En el Estado Y bueno Lo puedo decir Con humildad Me gané Un puesto Y me gané Un espacio Porque participaba Liderando Las discusiones Presupuestales Del banco Y las discusiones De planeación Y con el paso Del tiempo Además me involucré Mucho en la gestión De gobierno En Colombia Durante el gobierno Del presidente Uribe Yo estaba invitado Constantemente A participar En muchos proyectos Donde había Una gran gestión Del Estado Y eso me dio Mucha formación Y además Negocié La capitalización Del Banco Interamericano De Desarrollo En el comité técnico Después tuve Una experiencia En Naciones Unidas Manejando asuntos Internacionales Supremamente delicados En la comisión Palmer Uribe Yo era el asesor Principal de los dos Después regresé Al banco Fui asesor De la presidencia De Luis Alberto Moreno Y después creé Una división La concebí La creé Y armamos un concepto Y ahí tuve la oportunidad También de gestionar Muchas cosas Más de doscientos Y pico de proyectos De desarrollo cultural En América Latina Hicimos todo un programa De responsabilidad social Manejando recursos Con fundaciones En los Estados Unidos Y después tuve La posibilidad De regresar al país Fui director programático De una campaña presidencial Y tres años y medio En el Congreso Donde he sacado Varios proyectos de ley Y yo creo que mi experiencia Sumada también a la académica Que la académica No hay que despreciarla Yo tengo una maestría En administración pública Y una en derecho Internacional económico Y otros estudios Me ha demostrado a mí Que uno cuando quiere Entrar a defender las cosas No es lo que diga La hoja de vida Sino lo que uno Sea capaz de mostrar Y yo siempre Donde me he desempeñado He mostrado compromiso Y resultados Y excelencia Y yo voy a decir una cosa También porque hay Muchos jóvenes acá Que muchas personas Les dicen No, es que usted No tiene la experiencia Es que usted No tiene la experiencia Yo lo que veo Es que la experiencia No es la colección De cargos públicos Porque miren Cómo nos tiene este gobierno Que era el gobierno De los experimentados Un gobierno lejano A la ciudadanía Un gobierno que acabó Con la actividad económica Un gobierno que Despreció La gestión del Estado Entonces lo mío es Gestión y resultados Y por eso quiero Ser presidente de Colombia Doctor Iván Háganle Ya en una experiencia Concreta Después de haber sido Elegido como miembro Del Senado ¿Cuál ha sido El momento más difícil Como senador Y el mejor momento Como senador? Yo diría que el mejor momento No es uno Son muchos A mí me dio Me dio mucha alegría Cuando saco Cuando he sacado Leyes de la República Adelante Porque cuando yo llegué Todo el mundo me decía No hermano Usted de la oposición Olvídese Que va a sacar Una ley de la República Y haber empezado De ceros Y construir consensos Ser capaz de superar Las diferencias Políticas De determinados temas Y ser capaz De motivar A que otras personas Lo acompañen A uno con una iniciativa Y ver la hecha Ley de la República Es una satisfacción Maravillosa Momentos difíciles Yo diría que El momento para mí Más duro Por muchas razones Fue toda la campaña Del plebiscito Yo era vocero Yo era vocero Del no Y además fui uno De los que más insistió En que el partido Tomara la decisión Del no Y era difícil ¿Por qué? Porque al interior De las familias De muchos de nosotros Había mucho debate Hombre Que usted se va a oponer A la paz ¿Quién no me estoy Oponiendo a la paz? Yo me estoy oponiendo A lo que considero Que es impunidad Y a lo que considero Que nosotros No debemos tener Como sociedad Que es premiar Al delincuente Entonces fue duro Porque hubo muchos Muchos embates Afectivos Emocionales Pero tomé una decisión Nunca Enfrentar a los que Defendían el sí Es decir nunca Ni verlos como enemigos Ni como rivales Ni como contendores Sino hacer una campaña De argumentos Mostrando Lo que creía Era bueno para el país Y me sentí muy orgulloso De lo que se hizo Pero fue duro Por todo lo que ocurrió En esos momentos Y porque además Se llevó El debate A un plano Demasiado ofensivo En lo personal ¿Eso le creó enemigos Dentro del centro democrático? Yo no sé Miguel Yo tengo por práctica No reconocer enemigos Si uno en la vida Se dedica a reconocer ¿O sea así? No Porque es que a ver Hay personas Hay personas en política Que no comparten Lo que uno piensa Y entonces La forma De enfrentar El argumento Es con la descalificación Personal Yo personalmente Creo Que uno tiene que superar Eso si uno quiere Ser un buen político La política Tiene que dejar A un lado Las víceres Y tiene que centrarse A entender La posición del otro Y a intentar persuadir Y a conquistar corazones Que a conquistar conciencias Esa es la política Que he hecho Y por eso me siento tranquilo En lo que se ha logrado Haciendo una buena política Me tengo que ir a la pausa Nos vamos Y regresamos En un minuto Con lo que Tiene que enfrentar Este senador de la república Que nunca se ha contado Ya regresamos Regresamos En este charladito Con el candidato presidencial Iván Duque Del Centro Democrático En esta alianza Del Canal Red Más la Silla Vacía Y la Universidad Sergio Arboleda Una difícil Iván Y es Yo creo que En una carrera Política corta Y que se ha diferenciado De muchas De las personas En su partido Por ser una Carrera sin Líos judiciales Usted tiene Digamos que Un toque controversial En el caso De Brecht Un toque controversial Que usted Ha explicado Fue su presencia En un avión Donde estaba viajando Uno de los funcionarios De Odebrecht Cuando fueron a visitar A Duda Mendoza Al asesor De la campaña Presidencial De Oscar Iván Zuluaga Que presuntamente Fue sobornado O fue pagado En parte Por la empresa Brasileña Odebrecht Usted en una entrevista Al espectador Responde de la siguiente Manera Cuando le hacen El cuestionamiento Acerca De qué participación Tuve usted En la negociación Y resalto Este artículo Del espectador Porque recogen Este titular Sobre los pagos De la campaña Debe responder Oscar Iván Zuluaga Dice Iván Duque Y responde Cuando le preguntan No participé En la selección Negociación Ni contratación No tenía ninguna responsabilidad De índole administrativa En la campaña Era el encargado De elaborar El plan de gobierno Cualquier pregunta Relacionada con la negociación Los montos Y todo eso Le corresponde a Zuluaga Y yo interpreto Más allá De como usted ya ha explicado Su papel En todo este Tema de Duda Mendoza Que aquí hay Una fractura Dentro de su partido Una fractura Que hasta el día de hoy Ha hecho Que Oscar Iván Zuluaga Que fue el candidato Presidencial Anterior Del Centro Democrático No lo esté apoyando Usted activamente Y que se rumore Que va a ser Fórmula vicepresidencial De Germán Vargas Lleras Bueno Primero Yo creo que ese caso Lo expliqué Hasta la saciedad Yo dirigía Un programa de gobierno El candidato Me pide Que lo acompañe A un viaje Donde él va Con su hijo A conocer a un publicista Era un avión comercial Un vuelo de avianca Pagado por el candidato Vamos a una reunión Con el publicista Yo voy Como director Del programa de gobierno En caso Que hubiera alguna Pregunta relacionada Con tema económico Social en Colombia Y a partir de ahí Pues yo no participé En ningún proceso Ni administrativo Ni en negociación Ni nada Ni nada Y lo que dije ese día Fue lo que pasó Oscar Iván Zuluaga Dio una rueda de prensa Y él dijo Que él respondía Por esos Por los temas De los pagos De su campaña Él se sometió Al Consejo Nacional Electoral Que es el juez natural De los procesos De financiamiento De las campañas Y el Consejo Nacional Electoral Lo absolvió Y aparte de absorberlo El Consejo Nacional Electoral Deja claro En el reporte Donde lo exime Al de responsabilidades Que Iván Duque No tenía ninguna responsabilidad Ni contractual Ni administrativa Ni nada Yo creo que él aclaró eso Yo ni siquiera pienso En un tema de ruptura Yo a Oscar Iván Zuluaga Le tengo aprecio Le tengo respeto Me he referido a él Siempre en los mejores términos Y lo he invitado Y lo seguiré invitando A que nos acompañe En la campaña Uno a veces debe entender Los silencios De las personas Inclusive sus actitudes Yo no tengo Ningún mal sentimiento Hacia él Y espero que en algún momento Llegue a respaldarnos Sea ahora O sea después Claro El problema es que Tal vez no es mutuo Miguel Yo quiero tomar un poco El perfil de Daniel Sobre Vargas Lleras La derecha Y la centro derecha En Colombia Tienen hoy un gran reto Y es escoger Entre un líder Que proviene del uribismo Y un líder tradicional Que proviene del santismo Y ahora se convierte En candidato presidencial Con una opción de derecha ¿Usted se siente representante De la derecha en Colombia? Miguel, yo siempre He sido claro en una cosa Para mí el mundo No se divide Entre izquierda y derecha Yo me he considerado Siempre una persona decente Y creo que lo que este país Necesita es superar Ese debate de izquierda y derecha Y pensar es hacia el futuro Sobre la base De principios sólidos La seguridad De izquierda o de derecha No, la seguridad Es un bien público Es un valor democrático Para que una sociedad Permita que se ejercen Las libertades El emprendimiento Una sociedad Que tenga capacidad De generación de ingresos Eso es de izquierda De derecha No, es la única capacidad Que tiene un país De generar riqueza De renovar riqueza De generar Pero eso es de derecha No, ¿quién dijo Que el emprendimiento Es de derecha? La idea de que La productividad La riqueza de un Estado Viene solamente Del sector privado Es una idea De la derecha No, es que Perdón, Daniel Es una idea práctica De la vida Usted ve los países Los países que han tenido Modelos socialistas O socialdemócratas Socialdemócratas en Europa Hablemos de Suecia ¿Usted cree que en Suecia No hay emprendimiento? Claro que lo hay Obviamente que esos temas Son cero Pero yo quiero Pero yo quiero Yo quiero aprovechar Esa pregunta por eso Porque es que Nosotros seguimos pensando Que el desarrollo económico Cuando hay emprendimiento Es de derecha No, el emprendimiento Es una cultura De hacer negocios En la sociedad Y la política de equidad Tampoco es ni izquierda Ni derecha Al final del día La sumatoria De la legalidad Y el emprendimiento Tiene que servir Para que le demos oportunidades A quienes no las tienen Eso no puede ser Ni izquierda Ni derecha Lo que yo creo Es que hay que tener Políticas públicas Serias Aplicables Financiables Escalables Pero eso no es Para circunstanar El país en eso ¿Tú estás de acuerdo Con el manifiesto Que firmaron Pastrana Y Uribe Donde hacían como un decálogo De los temas En los que ellos creían Que claramente Es un decálogo De derecha En lo que tiene que ver Yo tengo una diferencia Ahí, Juanita Y quiero hablarlo De una forma muy objetiva Yo recuerdo Que en algún momento Yo estaba en el Banco Interamericano De Desarrollo Alguien dijo Bueno, analicemos La inversión social En América Latina En ese momento Estaba terminando El gobierno El presidente Uribe Era presidente Lula da Silva Estaba en ese momento Michelle Bachelet Estaba Alan García Y nosotros empezamos A identificar Que el gobierno Que había hecho Más inversión social Per cápita Más programas De expansión De la banca De oportunidades Programas De transferencias Condicionadas Era el gobierno De Álvaro Uribe Entonces decir Que lo social Y que la agenda social Simplemente es De los que piensan De una manera Me parece equivocado Yo creo que eso es súper claro Creo que hay otros temas En donde claramente Hay unas grandes diferencias Por ejemplo Entre los que están Del lado del sí Del lado del no En lo que tiene que ver Con los acuerdos de paz O en lo que tiene que ver Con el manejo De la protesta social Perdón Pero eso no es un asunto De izquierda y de derecha Mi gran diferencia ¿Cuál es? Es que nosotros Debemos tener un criterio Objetivo frente A lo que es la violencia A mí no me vengan a decir Que es que el asesinato De un paramilitar Es distinto Al asesinato De un guerrillero Porque el uno Es de izquierda O el otro es de derecha Eso es una falacia O que el secuestro De uno es una cosa Y el secuestro De otra Pero no es una falacia Es un debate ideológico No señor El que comete un asesinato Comete un asesinato Y ante la objetividad De la ley Debe ser sancionado De nuevo Creo que Más allá de los aplausos Esto es un debate ideológico Es un debate legal Y es un debate Que denota Las diferentes ideologías Es que yo creo Que ahí no es un tema De ideología Ahí es donde está La doble moral Porque yo le escuché Por ejemplo Al doctor Petro Una entrevista Donde antes decía Es que esos crímenes De la deshumanidad No deben tener Ningún tipo de perdón Entonces para él Los crímenes De la deshumanidad Que cometen unos Son distintos A los que cometen otros Porque los otros Le hacen apología a Marx No fregués Acá necesitamos Es que el que la haga La pague Para que haya legalidad En la sociedad Me parece Me parece estar oyendo Un discurso Que hoy hace unos meses En Francia Cuando un candidato Que hoy es presidente De Francia Macron Decía lo mismo Que usted O sea Usted es el centro El centro Yo me he definido Siempre Miguel Y usted me conoce Como una persona De extremo centro A mí me gusta A mí me gusta Tener la capacidad De entender Los puntos de vista De la sociedad Es más Voy a decir una cosa No hay nada más centrista Que la constitución colombiana Es que nosotros Tenemos una constitución Que dice Colombia es un estado Social de derecho Es decir La función De nuestra constitución Es para beneficiar Lo social Tenemos un artículo En la constitución Que dice La función social De la empresa privada La constitución nuestra Se ubica en el centro ¿Para qué? Para unir a un país En torno a unos propósitos Comunes Y eso es lo que yo quiero Hacer como presidente ¿Pero qué la diferencia De Sergio Fajardo Entonces Una diferencia concreta? Pues yo creo Que las diferencias Están en que yo tomo Posiciones y él no Por ejemplo Iván Hablando de posiciones ¿Cuál es tu posición Por ejemplo Frente a la protesta social? Yo creo que la protesta Social En una democracia Es bienvenida Siempre y cuando No sea violenta Y siempre y cuando No esté por encima Del interés general ¿Es válido bloquear vías Para protestar por algo? No, no es válido Bloquear vías El que quiera protestar Que vaya A los costados De las vías Pero obstruir Una carretera Que impacte En el bienestar De una sociedad Sea quien sea No se puede permitir Es que una cosa Es la protesta Social democrática Y otra cosa Son las vías de hecho Y este país Desafortunadamente Este gobierno Lo acostumbró A que la única forma Que escuchas A través de las vías de hecho Yo creo que lo que hay Es que prevenir Esa protesta Sobre la base De un diálogo creíble Sobre la base De generar confianza Y sobre la base De no hacerle conejo A las personas De lo que uno Se va a comprometer Ser capaz de cumplirlo Y si no No lo prometa Pero la única forma La única forma En la que este gobierno Le ha demostrado A los colombianos Que escucho Es cuando alguien Actúa violentamente Y eso es lo que nosotros No queremos para Colombia Bueno Y si eso no es de derecha ¿Qué es? O sea, ¿a usted le parece? No, yo creo que la derecha Pone el orden Sobre la protesta Y que esto es un debate Ideológico Pero es que Borrar los esquemas ideológicos ¿A usted le parece Que bloquear una carretera Es de izquierda o de derecha? O sea, que alguien Se vea paralizado En no recibir alimentos Porque le bloquearon La carretera Sí No Es la ley Es que el interés General no se puede Supreditar por la protesta Por encima de la protesta Poner el orden público Por encima de la protesta Es una posición ideológica Y yo creo que es que No se pueden borrar Las posiciones ideológicas Perdón Me da pena con usted Es una posición de la ley O sea, si alguien ahorita Decide Decide Obstruir la Caracas Usted me dice Que obstruir la Caracas Es una posición De legítima protesta Obstaculizándole A la gente El transporte La ley protege Bloquear vías Ciertas vías Para hacer la protesta Sin afectar el interés General, Juanita Con una autorización Se tiene que pedir Una autorización A la autoridad competente Y la autoridad competente Puede decir Que se utilice El espacio público Pero nadie abruptamente Puede dañarle Los intereses Y los derechos Al otro Eso es lo que tenemos Que corregir en Colombia Me quedan Unos minutos De este bloque Quiero ponerle Una foto De su campaña Esta campaña Que está haciendo Para la consulta Del 11 de marzo Acuérdense En menos de dos semanas Hay elecciones Y este es El expresidente Uribe Teniéndole El megáfono Recibimos muchas preguntas A través de redes sociales Y voy a resumir Aquí el espíritu De muchas de ellas Y es Si usted no es El megáfono De Uribe Es decir Si usted tiene Una independencia Si Iván Duque Si Iván Duque es Alguien distinto A Álvaro Uribe Vélez Vea Daniel Usted me conoce Hace mucho tiempo Y muchas personas Me conocen Hace mucho tiempo Primero Yo no tengo Complejos de inferioridad Yo sabía Que cuando yo Empezaba esta campaña Lo que siempre Iban a hacer Los que quisieran Hacer algún tipo De crítica Iban a decir eso Yo me siento Orgulloso De trabajar Con el presidente Uribe De ser su Coequipero Me siento Orgulloso De lo que Él le ha hecho Por este país Y me siento Orgulloso De poder ser Presidente De la República Y verlo A él liderar La bancada De gobierno Desde el Congreso Para trabajar En equipo Por el país Entonces yo sé Tener la vocación Y la voluntad De gobernar Pero tengo también La vocación De trabajar En equipo Con el presidente Uribe Como líder De la bancada De gobierno Que espero sea Y con el resto De las personas Que quieran trabajar Para que seamos Su mejor país Iván Una pregunta Una pregunta Reiterativa De usuarios De la silla vacía Que nos mandaron Nos mandaron Por Twitter Para hacerte Era ¿Qué pasa Si las investigaciones Contra Uribe Avanzan a tal punto Que usted Como presidente Tenga que tomar Una decisión Pues ¿Cuál sería Tu actitud Frente a eso Si esas investigaciones Avanzan hasta un punto Más adelante? Yo veo esto Juanito Y voy a ser Y voy a ser Muy claro Y enfático En esto Lo que estamos viendo Es realmente Una vergüenza Nosotros seguimos Viendo una justicia Que siempre En vísperas electorales Está lanzando Unos dardos Para sembrar Dudas Y sembrar Infamias Yo creo En la inocencia Del presidente Uribe Y creo En la honorabilidad Del presidente Uribe Y espérate Esta es una pregunta Pero Tengo que ir a la pausa Déjeme dejarlo Ahí en punta Cuando regresemos En minutos Termina la respuesta La posición De Iván Duque Sobre las investigaciones En la Corte Suprema De justicia Al presidente Al presidente Álvaro Uribe Ya regresamos Seguimos en charladito Con los candidatos Hoy con el candidato Del centro democrático Iván Duque Iván Estábamos en medio De una respuesta A una pregunta Álgida Del momento Las investigaciones De la Corte Suprema Al expresidente Uribe Lo que les estaba diciendo Primero a mí me parece Que hay temas Que son infames Realmente Pero además Voy a decir otra cosa Unos audios Que los filtran Y usted examina Los audios Y lo único Que usted ve ahí Es El legítimo Derecho de alguien A preguntar Qué es lo que le están diciendo Que le están haciendo En su contra Yo no creo Que este país Pueda seguir viendo Esa Esa circunstancia Tan trágica Y voy a ser muy claro En esto Daniel Ver uno La institucionalidad De un país Alcahueteando La impunidad A criminales De lesa humanidad Y patrocinando La persecución De las personas Que le han servido Bien a este país Los colombianos No queremos No queremos seguir viendo Más esa doble moral Pero Iván Son O sea como que La actitud del centro democrático Frente a las investigaciones De tres fiscales Sucesivos Terminan O de la Corte Suprema Terminan siendo Como que ahí es persecución Pero por el otro lado Piden no impunidad ¿Cómo manejan ustedes? Pues es que hay un tema Muy sencillo Juanita Me dicen no impunidad Es que los señores De las FARC Fueron condenados Condenados Por delitos graves Y están posando De candidatos Al Congreso Y a la Presidencia Sin haber reparado Sin haber dicho Toda la verdad Y sin haber cumplido penas Y eso no se llama impunidad Que se llama impunidad Faltó la otra parte Pero le quiero dar la palabra A Angélica Casallas Periodista de Zona Franca Que tiene preguntas De los estudiantes De la Sergio Arboleda Así es Aquí estamos Con los chicos Que están emocionadísimos De poder preguntarle Al candidato Iván Duque Que además Es muy afín A la Universidad Sergio Arboleda De la que también Soy ex alumna Así que vamos Con María José Zapata Ella es La representante Estudiantil De la carrera De Ciencia Política Y Relaciones Internacionales María José ¿Tú le vas a preguntar Cuántos crocs Tiene el presidente Uribe O no? No, eso no Vamos con otra pregunta Bueno, vamos con otra pregunta Por Falela Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien, gracias Teniendo en cuenta La consulta De coalición De derecha En la que se encuentra Usted Marta Lucía Ramírez Y el exprocurador Alejandro Ordóñez Me gustaría preguntarle Si usted comparte Las posiciones Que tiene Alejandro Ordóñez Con respecto al aborto El matrimonio igualitario Los derechos LGBTI Y si no es así ¿Cómo convivir con él No sólo en el tarjetón Sino como su posible vicepresidente En la formulación De políticas públicas Que estén direccionadas A este tema? Yo creo que Esa es una gran pregunta Primero hay muchas cosas Que en las cuales seguramente Tendremos divisiones Y otras en las cuales Nos unimos Pero yo creo que también Tiene que ver Con el respetar Las posiciones del otro Yo respeto La posición de él Yo por ejemplo Frente al aborto Lo que he dicho es Que me acojo A las tres causales Que han sido reconocidas Por la Corte Constitucional Que son Peligro en la vida De la madre Acceso carnal violento O malformación genética No compatible Con la vida En los temas De matrimonio igualitario Yo creo que hay un tema Que es entendible Hoy en la sociedad colombiana Hoy hay igualdad De derechos patrimoniales Para las parejas Del mismo sexo Que han convivido Y tienen los mismos derechos De quienes han entrado En una figura matrimonal O quienes siendo heterosexuales Han compartido Me parece que Desde el punto de vista patrimonial Es algo que ya La sociedad colombiana Ha aceptado Y voy a decir una cosa El punto de encuentro También es la Constitución Nacional El artículo 42 De nuestra Constitución Tiene una definición Del concepto de familia Yo por lo menos puedo decir Yo no voy a cambiar Esa concepción Y si la sociedad colombiana Quiere dar esa deliberación Pues tendrá que darla A través de los canales Que existen para modificarla Pero hay otras cosas En las cuales a nosotros Nos parece importante Tener puntos en común En la defensa de la legalidad En la defensa De la política empresarial En entender que hay Una política de equidad Y una política De desarrollo social Donde debemos hacer Unas reformas importantes En materia de salud Y educación Entonces respeto Pero en donde hay diferencias Uno las puede manejar Con la debida distancia Y el debido respeto Pensando en construir Y no en destruir Seguimos con más estudiantes De la Sergio Estoy con Juan Pablo Sánchez De Comunicación Social Y Periodismo Quinto semestre ¿Va a votar por Iván Duque? Sí Bien, aplauso Entonces Bueno Porfa Tu pregunta para el candidato Bueno Primero que todo Buenas tardes La pregunta es En caso de pasar La consulta del 11 de marzo Y ganar las elecciones ¿Cuál sería la primera medida Tomada desde presidencia Frente a la JEP Y el proceso de paz? Buena Muy buena pregunta Juan Pablo Yo lo que he dicho Siempre es Ni trizas Ni risas A mí me parece muy bien En la desmovilización El desarme Y la reinserción De la base guerrillera Pero yo creo que hay unas cosas Que le están haciendo mucho daño Al país Para empezar Es un error Dejar el narcotráfico Como un delito conexo Al delito político Y por ende amnistiable Si es para Como lo dicen los acuerdos Financiar, promover Y ocultar la rebelión El 7 de agosto Presentaré una reforma Constitucional Para que quede claro En nuestra carta política Que el narcotráfico No es ni delito conexo Ni delito amnistiable Para que no siga siendo El combustible De la violencia En nuestro país Segundo tema Erradicación y sustitución Deben ser obligatorias Tercera reforma Frente a los acuerdos Esa huachafita Que hemos visto En los últimos días Que aparecen testaferros Y tienen la plata Oculta por allí Y por allá Cuando se supone Que negociaron Como una organización Como una organización Monolítica Y que iban a entregar Para reparar A las víctimas Implica que los cabecillas Deben perder Todos los beneficios Y les debe caer Todo el peso de la ley Pero no una burla Más a nuestro país Juan, y déjeme ahí Contra preguntarle Me falta una cosa De la JEP Si me permite Y una cosa de la JEP En la cual yo nunca Ha estado de acuerdo Que los miembros De la fuerza pública Estén en la misma justicia De sus verdugos Cuando la fuerza pública Ha estado amparada Por el artículo segundo De la Constitución Que obliga a la defensa De la vida Honra y bienes De los colombianos En todo momento No tiene para mí Justificación Yo creo que Colombia Se merece Una verdadera justicia Penal militar No indulgente Pero con una gran responsabilidad Y un gran conocimiento De las circunstancias De modo, tiempo Y acción operacional Pero llevar a la misma justicia Del terrorismo A la fuerza pública Es una humillación Y una causante De desmoralización De la fuerza militar Y ahí la pregunta Es muy sencilla Esteban ¿Cómo es no hacer trizas El acuerdo Exponer a los jefes De las FARC Que negociaron el acuerdo A la extradición Y a la pena intramural? Hay un tema fundamental Daniel Primero Si usted va a hablar De cumplimiento Pues lo mínimo Que tienen que cumplir Es entregar todas las armas Y entregar todos los bienes Sino entonces ¿Qué fue lo que negociaron? Y me refería más Al tema del narcotráfico Por eso Es que la base Es que no haya Ninguna reincidencia Y haber dejado bienes Ocultos En testaferrato Es mantener Una operación continua Lavado de activos Luego es un delito nuevo Y por lo tanto Deben recibir la máxima sanción Perder todos los beneficios E inclusive Si son delitos De lavado de activos Caben dentro de las causales Para revocar las órdenes Y eso está contemplado En los acuerdos Y los otros Son los máximos responsables Son dos estándares distintos Tanto a nivel internacional Como en el propio derecho interno Entonces En el derecho interno Que es donde yo veo Las cosas que me chocan Es que hayan dicho Que van a decir Toda la verdad Pero después meten La letra menuda Ahí en el pie de página Que dice Decir toda la verdad No significa aceptar responsabilidades Entonces es una belleza Usted llega y se sienta allá Habla y habla y habla Le dicen que dijo toda la verdad Sin haber aceptado responsabilidad Y se le exime La pena carcelaria Como quedan los acuerdos Yo quiero ser enfático en esto El máximo responsable El crimen de la humanidad Debe tener una sanción Proporcional y efectiva Si hoy el Estado no lo hace El día de mañana Lo va a hacer La justicia internacional Pero nadie se va a librar De esa sanción Y la última pregunta Última pregunta Se nos fue volando el tiempo Andrés Leonardo Castro Vargas ¿Va a votar por Iván Duque? Ya veremos Después de la pregunta Hablamos Tu pregunta por favor ¿Qué estudias? ¿Qué estudias? Comunicación social y periodismo Bien ¿En qué semestre estás? Tercero Ok Buenas tardes Primero que todo Un gusto Teniendo en cuenta Que el país Desde el acuerdo de paz Fue sometido a una especie De polarización Y que es uno de los fenómenos Que más afectan Lo que en realidad Es la búsqueda De una paz real Concreta ¿Por qué cree usted Que es la mejor opción Para asegurarle la paz A los colombianos? Muy buena pregunta Y yo pienso esto La paz es un anhelo De todos El más grave error Que se le hizo a este país En los últimos años Fue haber Dividido a los colombianos Entre amigos Y enemigos de la paz Con un propósito electorero Porque todos Los colombianos Los únicos que no quieren La paz Son los que han estado En la violencia Y han sembrado la violencia En contra del pueblo colombiano El propio presidente De la república Dijo que íbamos a tener Un proceso plebiscitario ¿Para qué? Para que se defendieran Los argumentos Nosotros ganamos Pero cuando ganamos Lo que dijimos es Construyamos un acuerdo nacional El presidente pasó Por encima De la posibilidad De hacer verdaderas Modificaciones Hoy estamos pagando Las consecuencias Yo creo que lo que debemos Convocar para la unidad Del país Es que la verdadera paz Surge Del triunfo de la legalidad Sobre los criminales Y no sobre los No lo de los criminales Sobre la legalidad Como lo estamos viendo En Colombia Muchas gracias A los chicos Con sus preguntas Después de comerciales Volvemos con las conclusiones De este charladito Con Iván Duque Y volvemos con el candidato Del Centro Democrático Iván Duque En este charladito Una alianza de Red Más Zona Franca La Universidad Sergio Arboleda Y La Silla Vacía Miguel Ceballos Tiene una pregunta Para usted Doctor Iván En el tema De esta desgracia Que están atravesando Nuestros hermanos Venezolanos Hay muchas dimensiones Una La La señalización De Nicolás Maduro Como un dictador Ya en eso hay acuerdo Y la denuncia Que usted hizo Ante la Corte Penal Internacional Que de alguna manera Inició Una gestión De investigación Contra el régimen De Nicolás Maduro Esa es una perspectiva La otra La que más me preocupa Si usted llega A ser presidente De la República ¿Qué haría Con todos esos Venezolanos Que están entrando A Colombia Que tienen Derecho a la educación Derecho a la salud Pero que por el otro lado Compiten con nuestra gente Que está En los más bajos niveles De ingreso Miguel Déjenme Ya arranco Con la primera parte Si usted vive En el apartamento 202 Y en el 201 Hay un vecino Que todas las noches Golpea a su mujer Y a sus hijos Y usted oye Los alaridos ¿Usted qué hace Al otro día? Sale Lo saluda Le tiene la puerta En el ascensor Lo saluda Con cortesía ¿O hay un deber Moral de denunciar? Deber moral Entonces aquí Con una diplomacia Que tuvimos Absolutamente Melifla De buenas formas Dejamos que esa dictadura Dejara en que está Un problema Yo fui a la Corte Penal Internacional A denunciar Porque yo dije Eso ya no puede Seguir más así 76 senadores Me respaldaron 50 de Chile Se abrió la observancia Preliminar Se necesita con que Un solo jefe de Estado De un país Miembro del Estatuto de Roma Pida la investigación Para que se haga Y téngalo por seguro Que como presidente De los colombianos Lo volvería a hacer En contra de esa dictadura Y lo segundo Hace dos años En la Comisión Segunda De la Cámara En un debate Muy bien hecho Por el congresista Federico Hoyos Sobre la situación De Venezuela Dije hombre Hay que constituir Ya un fondo De atención humanitaria ¿Con dinero A los colombianos? En vez de gastarnos La plata Y ahí voy a hablarle De la combinación En vez de gastarnos Esa plata Contratando a Naciones Unidas Para supervisar Los acuerdos Con las FARC Que son 300 millones De dólares Nosotros deberíamos Tener ya un fondo De atención humanitaria Y pedir que también Colabore Naciones Unidas Y otros países Un fondo multilateral Y lo otro Es que al igual Que pasó En la Unión Europea Con Siria Colombia no puede ser El único país Que absorba El flujo migratorio Se requiere Un estatus De protección temporal Con varios países Para poder atender A esa ciudadanía Pero lo cierto Es que hasta que No caiga esa dictadura Ese flujo migratorio No va a terminar Por eso es tan importante Que busquemos La solidaridad multilateral Para permitir La transición De Venezuela A la democracia Iván Y déjeme cogerle Aquí la caña Miguel Con lo de Venezuela Uno se sorprende Después de haber vivido En Estados Unidos Lo conservadoras Que son las leyes Para los migrantes Legales e ilegales De Colombia Por ejemplo La Corte Constitucional Ha reiterado Que las personas Que entraron De manera ilegal A Colombia Que tienen una situación Irregular No pueden meter A sus niños Al colegio A los colegios oficiales ¿Usted cree que Colombia Debería responder A esta situación Con una respuesta Más generosa Más abierta De parte del Estado O que debe cuidar Los recursos Y debe cuidar La regularización De esa migración Como todo Debe haber un balance ¿Cuál es el balance? Primero Hay muchas personas Que han llegado a Colombia Que son hijos De colombianos En Venezuela Que no habían Normalizado Su situación migratoria A ellos Hay que entregarle La nacionalidad colombiana Y son como cualquier Colombiano Sujeto de derechos Y deberes En este país Y por otro lado Lo que estoy diciendo Es Hay que hacer un inventario De un censo migratorio rápido Hay que convocar A Naciones Unidas Para que se active Los mecanismos De protección de refugiados Que es lo que permite Hacer un censo Y saber quiénes son Y quiénes no son Y que entre varios países Puede haber Una asignación de cuotas Y que esa asignación De cuotas Permita amortiguar El flujo migratorio Pero insisto Hasta que no se haga Una transición A la democracia Eso no va a parar Y hoy necesitamos Una acción multilateral Al respecto Nos quedan dos minutos De programa Juanita No le quiere preguntar Por Ramos No, quería preguntarle Si usted cree En el estado de opinión Que durante la época De Álvaro Uribe Él creía Que el estado de opinión Y lo que pensaba El pueblo Estaba incluso Por encima De la constitución ¿Cuál es su posición Al respecto? Para mí el concepto Del estado de opinión Es muy parecido Al que un académico Que se llama Robert Dahl Llama La nueva democracia directa Hoy más que nunca En la historia La humanidad El ciudadano Está participando activamente Con lo que piensa Con lo que siente Con lo que lo molesta A través de las redes sociales A través de medios Modernos De nuevos mecanismos digitales Entonces a mí sí me parece Que una parte importante De la gobernabilidad De un estado moderno Tiene que ver Como llamarían algunos Ganar la mayoría diaria Estar todos los días Conectado y sintonizado Con generar ese apoyo De la ciudadanía Para darle gobernabilidad Al estado Yo le pregunto entonces Por Luis Alfredo Ramos ¿Cómo fue eso? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Es ganancia? ¿Es pérdida? De la mejor manera Yo venía hace mucho tiempo Hablando con el doctor Ramos Hace mucho tiempo Desde hecho El día que obtuve La candidatura Lo llamé Su hijo Que además es compañero Del Senado Es un gran senador Y un gran compañero Y hace un par de semanas Empezamos a hablar Ya con más frecuencia Este fin de semana Que estuvimos en Antioquia Fui a visitarlo A él y a su familia Él hizo una cosa Muy rigurosa Él revisó muy bien Las propuestas Lo que nosotros Estábamos haciendo Y me honra La forma tan decidida Que nos ha otorgado Su respaldo Y creo que le aporta Muchísimo a esta candidatura A esta campaña Para ganar el próximo 11 de marzo Y seguir adelante La presidencia Iván una muy fácil Para terminar ¿Quién va a ganar La consulta conservadora Este 11 de marzo? Ojo No es consulta conservadora Es consulta interpartidista ¿Quién va a ganar muchachos? Está bien Muchas gracias Muchas gracias A los muchachos De la Sergio Arboleda Juanita León Miguel Ceballos Iván Duque Del Centro Democrático Muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 por ver el video.